jajaja señores no puedo creer lo que acaba de pasar hoy domingo 12 de junio a las 12 de 36 horas estaba jugando un poquito de black cop 3 de multijugador estaba jugando con la traco para sacarme los asesorios para traerles un video con la traco y dije no pues voy a abrir un suministro normal un suministro raro porque le corte puntos me fui al mercado negro y puedo creer lo que acaba de pasar me salio la mx garan y el ninja hierro así los dos juntitos esto técnicamente así tal cual me salio en los suministros así tal cual aquí pueden ver las horas de recibido a las 12 el 6 de junio a las 0.36 con 48 segundos y aquí igual no puedo creer lo que acaba de pasar y no lo grabé dije no pues voy a abrir un suministro raro a ver que me sale y no me esperaba esto madre mía si quieren que les traiga un gameplay con la mx garan y con el ninja hierro pues deja tu like a este video madre mía no me lo puedo creer entonces creo que